Hola niños y niñas de la comuna de San Miguel, bienvenidos a la cápsula de cocina saludable. Yo estoy muy contenta y muy feliz porque nuestra comuna cumple 125 años y además estamos celebrando el mes de la infancia. Y es por eso que hoy vamos a realizar una receta muy rica, saludable y vegana. Pero antes de seguir avanzando, quiero saber si sabes lo que significa vegano. Ser vegano significa llevar una dieta libre de ingredientes de origen animal. Sin embargo, esto va mucho más allá, ya que el veganismo es un estilo de vida. Aparte de dejar alimentos como la carne, los huevos, la leche y la miel, también se elimina todo tipo de producto de origen animal. Como por ejemplo, el vestuario, algunos medicamentos y cosméticos. Pero como esta cápsula es de cocina saludable, quiero dejar en claro desde ya que no porque llevemos una dieta vegana va a ser automáticamente más sana que una carnívora. Somos nosotros los responsables de alimentarnos de una manera saludable o no. Por ejemplo, las bebidas vegetales más conocidas como leche vegetal, que encontramos en los supermercados, como por ejemplo la de soya, la de avena, la de almendras, etc. Dentro de esos ingredientes tienen una gran cantidad de azúcar, por lo cual ya no es algo saludable, no se puede tomar sin medidas. Otro ejemplo es que hoy en día en el comercio encontramos muchas opciones carnívoras en formato vegano. Como por ejemplo las hamburguesas, los quesos, tortas, galletas, salchichas, etc. Pero estos son alimentos ultra procesados, es decir que tienen mucha grasa, azúcar, calorías, por lo cual no es lo más óptimo para tu cuerpo. Claramente esto le facilita la vida a un vegano en el ámbito de la cocina. Pero siempre tenemos que elegir una alimentación rica y natural. Un vegano se alimenta principalmente de frutas, verduras, legumbres, frutos secos y semillas. Lo cual es absolutamente sano, siempre y cuando se coma en su justa medida. Una alimentación vegana, vegetariana, carnívora saludable se puede lograr, siempre y cuando nos asesoremos por un profesional de la salud. Ahora que ya sabes un poco más del veganismo, que se puede comer y que no, vamos con los ingredientes para preparar esta rica receta de pancakes saludables y veganos. Los ingredientes son 2 plátanos y medio, 2 cucharadas soperas de esencia de vainilla, media taza de agua, endulzante a gusto. Una taza de harina de avena, solo debes procesar tu harina normal en la juguera. Una fruta a gusto y una cucharadita de polvos de hornear. Bueno, lo ideal para esta receta es que los plátanos estén maduros con estas pintitas, porque así va a ser más fácil de moler y además su dulzor va a ser lo suficiente. Vamos a partir pelando nuestros plátanos. Y en un plato y con la ayuda de un tenedor lo vamos a moler. Recuerden que en la receta pedí 2 plátanos y medio. Solo 2 vamos a moler y la otra mitad la vamos a conservar para la decoración. Una vez que nuestro plátano está completamente molido, lo vamos a traspasar a un bowl. Luego vamos a agregar media taza de agua y vamos a revolver. Después vamos a agregar 2 cucharadas soperas de esencia de vainilla. Y revolvemos. Y vamos a pasar a colocar nuestra harina de avena. Una taza. Y una cucharadita de polvos de hornear, que esto va a hacer que nuestros pancakes queden más gorditos y esponjosos. Y revolvemos nuevamente. Por último, endulzante a gusto. Y seguimos revolviendo, que la avena se integre muy bien en nuestra mezcla del plátano. Y así debe quedar la contextura. No es muy líquida ni muy espesa. Una vez que está todo unido, vamos a pasar a formar nuestros pancakes. Con la ayuda de un adulto, vamos a encender la cocina y a calentar el sartén. Una vez listo esto, vamos a poner la mezcla y formar nuestros pancakes. Y con la ayuda de una cucharita de té, vamos a crear la forma. Lo ideal es que la mezcla la pongamos al medio, para que así nuestro pancake quede gordito y además se nos haga más fácil poder darlo vuelta. Cuando vemos que nuestro pancake está generando estas burbujitas, es porque es momento de dar vuelta. Lo ideal para trabajar un sartén de teflón, para que no se dañe, es ocupar materiales de plástico, silicona o madera. De esta forma, así no vamos a tener que utilizar aceite para nuestras recetas. Bueno, de nuevo mi pancake comenzó a hacer burbujitas, por lo tanto es señal de darlo vuelta. Para esta receta, otro sustituto del huevo, por si no tienen plátano en sus casas, pueden hacerlo con puré de manzana. Esta tacita equivale a un cuarto de taza, por lo tanto, esta es la medida que vamos a colocar para que nos salgan ocho pancakes. Bueno y aquí están nuestros pancakes, como dije anteriormente, a mí me salieron ocho. Ahora vamos a pasar con la decoración. Yo lo que voy a hacer, los voy a montar uno arriba del otro. Una gran torre de pan. Ahora tenemos varias opciones. Una es comerlos así, tal cual, que son sumamente exquisitos. O lo otro es decorarlo y adornarlo. Frutos secos puede ser una opción. Una fruta a gusto. Yo elegí aquí arándanos, rutilla y mora. Y con la mitad del plátano que habíamos reservado al principio. Vamos a cortar el plátano con la ayuda de un adulto en rodajas. En mi caso le voy a poner mantequilla de maní natural, es decir, que no tiene azúcar. Y voy a poner encima y voy a esparcirlo. Si ustedes quieren, no es necesario hacer esta torre de pancakes. Pueden comérselo de a uno y ir rellenándolos o decorándolos individualmente. A mí personalmente me gusta así. Luego vamos a colocar plátano. La idea es que esto no quede muy bonito. Ya que el hambre a veces entra por la vista. Podemos decorar también nuestro platito. Como ven, este desayuno igual está súper grande, por lo cual se puede compartir. Hasta aquí puede comer más de una persona. Y ahí está nuestro desayuno de pancakes saludables y veganos. Bueno, aquí está nuestro desayuno vegano, saludable, sin azúcar. Recuerden que este desayuno se puede comer de más de una persona. Como pueden ver, salieron muchos pancakes. Así que, ¡a compartir esta delicia! Bueno, niñas y niños, espero que puedan realizar y disfrutar esta receta en familia. Recuerden que la cocina es un espacio para todas y todos.